Porque para mí es un capricho, que yo me encapriché que quiero ser doctora honor y causa en esta facultad donde yo estudié. Y acá estoy por obtener el título de doctora honor y causa. Estoy muy agradecida por todo lo que vinieron para este acto. Estoy muy agradecida de mis compañeros, mis compañeros desde 40 años. No es un día, no son 40 días, son 40 años de viajar y viajar. Desde que nos pusimos, Estela y yo, nos pusimos la idea de que es posible encontrar a los chicos que se llevó la dictadura. Y conseguimos, hemos llegado a conseguir 120 o 115 casos. ¿No? Ayúdenme un poco. 130. Bueno, me siento feliz por eso, me siento feliz por esa pequeña reunión. Y estoy muy agradecida por todo eso. Estoy muy agradecida por lo que me está dando el futuro, porque acá nomás, acá nomás está, acá nomás el antiguo, que dentro de pocos días va a cumplir ocho años. Es un gran señor, un gran liderazgo. Él se aprendió, él se aprendió, él se aprendió el abercelario, desde la A hasta la Z, él solo, sin que nadie se preocupe. Y me empezó a mandar cartas. Yo tengo coleccionadas las cartas que él me escribió. Por ejemplo, llegó, tampoco un ejemplo, nada más. Él no sabía, porque nadie le enseñó, él solo aprendió. No sabía que existe la ve larga y la ve corta. Y entre todas las palabras que él me mandaba, había letras que parecían distintas. Y eran por eso, porque él no sabía que había ve larga y ve cortas. Pero después aprendió y ahora lo sabe muy bien. Es el literato, digo yo, el literato de la familia. Es un amor de chico. Bueno. Bueno, ya está para empezar. Pero hoy voy a dejarte, Ángel. Los que quieran decir unas palabras, los que quieran decir unas palabras, se las acepto. Yo no soy una conferenciista. Yo soy una abuela de plaza de mar. Eso soy. Y como eso me presento acá, para que me leen los corazones y causas. Y van a hablar, que hablen. El que va a hablar, que hablen. Exactamente. Ahora va a hablar. Bueno, vamos a empezar el acto. Hola, Franco. ¿Nos escuchás? Buenas tardes a todos y a todas. Quiero en primer lugar, en nombre de la Universidad Nacional de Rosario, saludar a quienes están allí acompañando este reconocimiento. Compartir con ustedes, que me produce mucha tristeza no poder estar personalmente en un acto que, sin duda, para Rosa es muy importante. Para abuelas en un conjunto, pero también lo es y mucho para nuestra universidad. Pero también compartirles la enorme satisfacción de que podamos estar encontrándonos, al menos virtualmente, como tenemos hoy la posibilidad de hacerlo. Y hacer esto que, como decía, para nosotros es un acto de triste justicia. Saludar, por supuesto, a todas las autoridades, a nuestro señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas, que está acompañando aquí en el despacho del doctorado, la decana de la Facultad de Psicología, Soledad Cotone. Y, por supuesto, un abrazo muy fuerte en esta jornada. No menciono uno a uno las personalidades porque veo un poco oscura la imagen y no quisiera ser injusto en esa mención. Creo que está Estela allí al lado de Jorge. Sí, está hablando. Y, bueno, les mando un fuerte abrazo. Decirles que yo soy de los que cree que las instituciones, cuando deciden reconocer a alguien, hablan mucho de esa personalidad, pero también ponen en evidencia lo que esas instituciones quieren ser, cuáles son los principios, los valores sobre los que se sostienen. Y en Rosa hay un testimonio de vida, de lucha y de compromiso que a nosotros, en la Universidad Nacional de Rosario, a nuestra comunidad, nos moviliza y nos interpela, y de esto se trata, de alguna manera, este reconocimiento. Es una caricia, un mimo de la Universidad Pública, en este caso, de la Universidad Nacional de Rosario, que por unanimidad avaló esta distensión y que hoy ponemos de manifiesto en este acto, que es un acto académico, institucional, pero es también definitivamente un acto político. Un acto político, porque, como señalaba, en este abrazo que le damos a Rosa y a ella, a toda la institución, en este abrazo estamos diciendo también, no solo lo que ponderamos, sino lo que queremos ser. Y brevemente, porque me gustaría que tanto la decana de nuestra Facultad de Psicología, Soledad Cotone, como nuestro decano de la Facultad de Ciencias Médicas, que nos acompaña allí presente, Jorge Molina, justificaran esta decisión. Brevemente, en nombre de toda la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario, Rosa, decirle gracias. Gracias. Gracias de corazón por tantos años, por este presente enorme coraje, porque en la oscuridad sin tregua, de un horror que a todos y a todas nos pareció eterno, siempre con su lucha supo ser luz. Queremos agradecerles, además del coraje, la interesa, y agradecerles sobre todo el ejemplo. Lo que ha vuelto su lucha, y la de toda abuelas, más ejemplar que nadie, es que para quienes han violado todas las normas posibles, para los que torturaron y promovieron la muerte, no reclamaron nunca venganza, sino verdad y justicia. Nosotros estamos acá en nombre de la Universidad Nacional de Rosario, primero para decirle gracias por esa lucha, por ese coraje, por esa interesa, por ese ejemplo. Segundo, para decirle que por su testimonio de vida es una hija digna de nuestra casa, aunque regresó de aquí cuando éramos todavía Universidad Nacional del Litoral, nosotros somos ahora todos parte de la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario, y lleva bien en alto, ha llevado toda su vida la bandera de los principios y valores de nuestra universidad, y humildemente, frente a la magnitud de su figura, decirle que esperamos ser dignos herederos de ese testimonio que ha caracterizado su vida. En nombre de toda nuestra comunidad, gracias nuevamente. El acto de entrega del reconocimiento de honoris causa tiene la voluntad de manifestar la decisión institucional de una comunidad de incorporar al cuerpo de profesores y profesoras a quien se homenajea, y yo, emocionado y orgulloso, le doy la bienvenida formal a la comunidad docente, al cuerpo de profesores y profesoras de la Universidad Nacional de Rosario. Muchas, muchas gracias de corazón, y un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras que están ahí, abrazándola también, en este momento tan importante, a nuestra homenajeada. Todas y todos ustedes son también dignos poseedores de las mismas consideraciones que he vertido en torno a vos. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, Rosa, en principio una alegría enorme que estemos en este momento celebrando este acto de entrega de este título de doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Cuando pensaba qué decir, en principio se me apareció una afirmación que creo que es fundamental, que memoria y olvido no son campos neutrales, sino que todo lo contrario, son campos de batallas donde se modela la identidad colectiva y que nosotros venimos de una cultura hegemónica que se apropia de las herencias simbólicas del pasado y que componen desde ahí exigencias hacia el presente en las que se han silenciado muchos hechos y se mitigan otros. Creo que el acto de entregarte este título es justamente en esta batalla al interior de las instituciones un reconocimiento en contra de tantos silencios, en contra de tantos borramientos de nuestra historia y fundamentalmente un acto que hace en símbolo, inscribe memoria y cambia nuestro presente. Por otro lado, decir que es un orgullo el trabajo que han hecho nuestras abuelas y siguen haciendo. Soy de una generación donde tenemos hermanos y hermanas que todavía no podemos abrazar, que todavía estamos esperando en cada casa volver a reencontrarnos. Es por ustedes que muchos podemos volver a encontrarnos, pero seguimos todos en esa búsqueda. Y creo que es absolutamente singular que Rosa además sea partera, que su título que ha tenido en la Universidad Nacional de Rosario es de obstetricia, pero que era jefa de partera en el hospital. Y digo que parece casi como si fuera una costura en nuestra historia porque ha parido a miles y a miles de compañeras y compañeras que nos vamos reencontrando en esta búsqueda de identidad. Te agradecemos, Rosa, enormemente. Te lo agradezco como generación. Te lo agradezco por ser parte también de hijos. Una más, es una marca para nosotros y en esta tragedia que hemos atravesado como pueblo, la posibilidad de tener a nuestras abuelas como faro es para nosotros un punto de reivindicación y de marca que nos guía cotidianamente. Por eso hoy es un orgullo tenerte también como doctora honoris causa de nuestra universidad. Agradezco a Jorge, al rector, que estemos los tres en esta posibilidad de haber presentado el honoris causa y fundamentalmente al Consejo Superior de que hayan acompañado esta decisión porque es una decisión que es un acto más que nos transforma en nuestra cotidianidad. No voy a decir mucho más porque creo que el enorme trabajo que hacen cotidianamente las abuelas y el enorme legado, Rosa, habla por sí solo. Esto es solamente un reconocimiento a ustedes, a lo que ustedes hacen cotidianamente y porque cada acto de ustedes nos ennoblece como pueblo. Gracias, Soledad. Muchas gracias por tus palabras. No sé si se escucha bien. La verdad es que ahora vamos a ir al momento más importante, que es la entrega. Yo simplemente, porque al igual que Franco y Soledad, no puedo dejar de decir algo en este momento. Creo que las palabras que escucharon ustedes son de mucho agradecimiento. Yo, Rosa, le tengo que agradecer muchísimo. Le tengo que agradecer a Abuela, a Estela. Realmente, la lucha por la dignidad, por los derechos del hombre, por los derechos humanos, ha sido enorme. Cuando llegué y la vi a Rosa, sentí una emoción enorme que corría por mis venas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, exacto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Rosa, me está escuchando. Bien. Bueno, bárbaro. Bueno, la verdad es que le decía, cuando nos vimos, sentí una emoción enorme. La Facultad de Ciencias Médicas, que antes era de la Universidad Nacional del Litoral, nació un poquitito después, nueve meses después de usted. Es increíble. Y Rosa se recibe en el año 1937 con el registro número 314 y cuando llegué me dijo, yo me acuerdo que tenía el número 314. Me emocioné, me emocioné muchísimo. La escuela obstetricia, que hoy no está, en ese momento era grandiosa, de la primera en el país. Y como decía Soledad, usted cumplió el mandato porque fue jefa de lo que hoy llamamos la maternidad Martin, pero que en esa época era la maternidad. Y ha parido mucha gente. La verdad es que para nosotros es un honor. En mi caso puntual y como decía Soledad, también de muy pequeño he sido testigo de las luchas por los derechos humanos en lo que fue la casa de mi abuelo, el fiscal Molina. Y la verdad es que en lo particular he sufrido los años de dictadura y hasta un atentado que prácticamente acaba con mi vida hace unos 24 años atrás. Y él, como ustedes, fue inclaudicable, inquebrantable, nunca frenó. Y toda su actividad siguió. Pero no hay forma de pararlo. Y eso es lo que hace que pueda haber una Argentina distinta, una Latinoamérica distinta. Y que sigamos, sigamos. Porque el ejemplo de ustedes, yo digo no, celebramos la lucha que ustedes han tenido. Y yo deseo que esté viva en los nietos recuperados, en los que no se han podido recuperar, en todas las familias, en la comisión directiva, en todos los que constituyen abuelas y en todos los argentinos, para que la democracia sea cada vez más fuerte, solidaria y justa. Vamos a proceder, en este acto, a entregarle, de parte de toda la Universidad Nacional de Rosario, es un diploma, el diploma de la Universidad Nacional de Rosario. Dice así, lo voy a leer, por cuanto... Es un diploma que me trae desde Rosario, Universidad Nacional de Rosario. Exactamente. Por cuanto Rosa Tarrosti... Rosa Tarrosti, de Roy Chimil, fue designada doctora, honor y causa de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias. 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 Quiere el presente diploma que la acredita en tal garante, Rosario, 11 de septiembre del mil, 2019. Gracias. 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 A darme cuenta de la concurrencia que hay, que han venido amigos, familiares y todos están acá escuchando, escuchando lo que dice el diploma de doctora Honoris Causa. Muchas gracias, estoy muy emocionada. Aquí también, hay una cuna, si la quiere mostrar, es una medalla. Señora Rosa Tarroski de Royce, doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario. Diciembre 2021. ¡Muy bien! 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 Quiero hacer una mención particular por toda la ayuda que hemos tenido de todo el equipo de universidad para lograr esto, el protocolo de coordinación. A su vez, también a Alejandra, a Gustavo y a Adriana que hicieron posible, por supuesto, el contacto con Guillermo y que pudieron lograr que todo esto sea posible. Ustedes son no docentes de la facultad. Y bueno, queremos aprovechar este momento, antes de darle la palabra a Estela y a Guillermo, si son tan amables, queríamos un segundito darte algo más que trajimos de Rosario. Te lo va a dar la presidenta del Centro de Estudiantes porque es de cuando eras estudiante. Así que esos son los registros tuyos, históricos, de estudiantes. El famoso 314. Así que... ¡Aplausos! 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 Muchas gracias por ser, pero... No, por favor. Bueno, y la secretaria académica le ha traído a Estela y en representación a toda la... Soy muy agradecida, soy muy agradecida, doctor. Por favor, al contrario. Y queremos darle a Estela el nombre de toda la comisión. Yo me imaginé que va a tener una acto tan interesante, que me haga tanto bien, perfecta. Bueno. Y ahora le vamos a dar una... Por la docencia. Sí. Le vamos a dar ahora un agradecimiento de parte de la facultad y de la Universidad también extensivo a Estela y a toda abuela por haber recibido en esta casa, por haber organizado todo esto que fue muy intenso. Si lo querés leer... La Facultad de Ciencias Médicas agradece a Enriqueta Estela Barnes de Carlotto y a los demás miembros de la comisión directiva de Abuela Fentaza de Mayo por la organización del acto de entrega del diploma de honoris causa por la Universidad, su vicepresidenta, Rosa Tarroski de Rosenberg. Con el resto del pueblo argentino, nuestra institución reconoce y distingue su locha inquebrantable en la búsqueda de restitución de nietos desaparecidos, así como su compromiso permanente en la defensa de derechos humanos. Rosario, 13 de diciembre, 2021. Y un consejero directivo docente te va a hacer entrega Guillermo del expediente por el cual hemos tenido tantas charlas contigo. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Bueno, si quieres ver, va a ser. ¿La bautista va a venir? ¿Yo? Ah, esa es una pregunta. Bueno, es difícil hablar, antes que nada quiero decirles que somos todos enormemente agradecidos por este gesto, por esta distinción, por este menaje. Se dijo muchas veces la palabra justicia, la verdad que sí, que es justo, creo firmemente que este tipo de distinción se tiene que hacer en vida, y la verdad es que la palabra vida es algo que asigna a mi abuela, no por nada estudió lo que estudió, siempre estuvo ayudando en los primeros minutos de vida a un montón de personas, y después cuando ocurrió la década, se le ocurrió no solo a mi familia sino al pueblo argentino, también se dedicó a buscar vida, y desde hace más de 40 años que está haciendo eso, no solamente me buscó Bittemus en mí, sino que después de haberme encontrado, siguió buscando, junto con el resto de las abuelas, vida, mi familia. Estoy inmensamente agradecido, era algo que mi abuela siempre decía que le faltaba, algo que ella lloraba, algo que ella esperaba durante mucho tiempo, lamentablemente la pandemia hizo que se demore, que no se pude dar en el marco que habían pensado originalmente hacerlo, que era un acto, un rosario, festejando los 100 años de vida, de la institución, pero igual independientemente de eso, creo que es un acto, no por ser sencillo, deja de ser ameno y sumamente emocionado. Les quiero, se lo que le agradezco. Bueno, unas poquitas palabras, querida amiga, querida compañera, muy feliz de que la vida te reconozca por lo que has hecho, y por lo que todavía estás haciendo, y con la verdad que vienes, vienes a las reuniones de nuestra comisión directiva, somos partícipes, y me viene a la memoria cuántas actividades juntas hemos hecho por el mundo. cuarenta y cuatro años trabajando sin saber qué hacer, sin miedo, pero con un gran amor por aquel hijo, aquella hija, o aquel nieto o nieta que no sabíamos dónde estar. Ese esfuerzo hizo que dejáramos tantas cosas importantes. Vos ya eras mi duda, pero yo tenía a mi esposo, quedó cuidando la casa, porque nosotras teníamos que caminar para encontrarnos. Por suerte acá está el éxito de nuestra tarea. El mío está un poquito más lejos, pero mañana lo voy a ver. porque mi bisnieta, su hija, cumple una salida del jardín de infantes, o sea, recibida del jardín de infantes. Por lo tanto, si bien nos llenó de felicidad el encuentro de lo nuestro, cada nieto era también nuestro, y por eso seguimos buscando lo que faltan, porque siguen siendo nuestros nietos. De manera que yo le pido a Dios que vivas mucho más, porque yo te necesito, y las abuelas también. Gracias, José. Gracias. 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 De nuestra presidenta es un gran honor, porque ella tiene un trabajo enorme que hizo durante todos estos años, con los cuales yo participé en los viajes, en la búsqueda, la solución. Nos llevó mucho tiempo, pero lo conseguimos. Tenemos descubiertos más o menos 120 casos, no 30. ¿Qué sorprende? Bueno, lo que sea, pero es una cifra aproximada y nada más. muchas gracias por estar todos acá. Muchas gracias por que me dieron la capacidad de que reconozcan un poco lo que he hecho hoy por hoy. No puedo ni caminar. Ando en silla de ruedas. No importa. Igual vengo porque Estela me dice que tengo que estar en pie que no se reúne. Yo estoy. Yo estoy. Y bien. Bienvenidos a todos los que están acá. Y un cariño a todos aquellos que no pudieron venir, porque hay algunos que no vinieron porque no pudieron venir. Gracias a todos ustedes. Gracias a la esa felicidad. Y ahí tengo mi... ¿Dónde estás? Dino. No, vos sos mi bisnieto. Mi bisnieto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.